La artista sanjileña y reconocida internacionalmente María Mulata, viene ejecutando en todo el país un proyecto de fortalecimiento de la música autóctona colombiana y será San Gil el punto de partida de un piloto para que este proyecto prospere en la provincia, direccionándolo en especial a la población infantil. Para ello necesita del apoyo del gobierno municipal y de la empresa privada. Estoy trabajando en un proyecto de difusión de músicas colombianas en todo el país, la idea es hacer un piloto en San Gil, ojalá se pueda llegar a algo de pronto con la alcaldía o con alguna empresa que quiera patrocinar un piloto acá. Se trata de reencontrarse y reactivar la tradición musical porque el impacto de los medios masivos de comunicación ha hecho que los niños ahora estén aprendiendo solamente reggaetón. Entonces la idea es que por medio de maestros de la tradición, por medio de la Academia de la Tecnología, los niños pueden aprender músicas colombianas de varias regiones del país dependiendo del caso. Entonces se hace como un diagnóstico de lo que está pasando acá en San Gil, se trabaja con los músicos de acá, con niños de acá que quieran aprender esta música y con apoyo de la tecnología se van grabando todos estos procesos y se van a subir a una plataforma para que cualquier persona pueda saber qué es lo que está pasando en San Gil. Y eso se está haciendo en diferentes partes del país, ya hay un piloto en Palenque, San Basilio, con niños de allá, uno en Soacha con niños desplazados del Pacífico Sur. Y ha sido una experiencia muy bonita, se llama Colcha de Retazos el proyecto y la idea es que ese sea como mi proyecto de vida alterno con lo de María Mulata y la música. Asimismo, María Mulata dentro de sus proyectos tiene pensado el lanzamiento de su último trabajo discográfico, Entre Cantos y Vuelos, donde no se descarta la posibilidad de que sea en San Gil el evento del lanzamiento de este material discográfico. Si no es acá, en Panachi, en algún lugar así bien representativo santandereano, la idea es que sea por ahí en agosto más o menos, pues yo voy a tener listo el disco en junio. Sí me gustaría que fuera aquí en mi tierra o acá en San Gil, en el Gallinera del Álvaro, estoy pensando en eso, pues para eso también vengo para mirar a ver si hacemos contactos y podemos hacer un bonito espectáculo, porque quiero que sea con todas las de la ley, con bailarines aéreas, colgantes, porque la idea se llama de Cantos y Vuelos y se hace como un paralelo entre lo que es cantar y volar. Yo digo que es más libre el ave que más que volar, canta. Y yo soy un ave. Gracias. Bueno, gracias.